Un centro de vigilancia en Shanghái. Aquí se registra a todos los ciudadanos. Cientos de millones de cámaras vigilan todas las partes de China. Tenemos algoritmos que detectan situaciones automáticamente. Por ejemplo, si alguien no lleva barbijo, reconocemos esa negligencia de inmediato. Nadie se escapa. Incluso a quien saca la basura se lo vigila de forma digital. Lo que pasa en China llega hasta Alemania. Las multinacionales chinas tienen nuestra vida en la mira desde hace mucho tiempo. Y nuestros datos. A donde sea que uno vaya a Estados Unidos o a China, no hay mucho que pueda hacer. La alta tecnología es práctica. Pagos electrónicos, autos conectados a Internet. A toda velocidad hacia el futuro digital. Pero ¿cuál es el precio en China y en Occidente? La familia Yu ve sobre todo ventajas en la nueva tecnología. Chung Wei, el padre, opina que el mundo evoluciona y hay que seguir el ritmo. ¡Guau! Douyin, la versión china de TikTok, es su entretenimiento favorito. Tanto para Manfei, de 10 años de edad, como para sus padres. Estos son videos de amigos, por ejemplo. Esa era la hija de un amigo. Filman videos bonitos de sus hijos y los suben a la red. Y después tenemos tema de conversación. A Manfei le basta con la pequeña pantalla de su reloj inteligente. Muchos compañeros de clase tienen un reloj así en vez de un celular. Con él pueden hablar por teléfono y hasta apagar. Cuando mis padres no están y no sé qué deberes tengo que hacer, pregunto en el chat de la clase. Y lo que hago todos los días lo puedo subir al chat y sacar fotos de recuerdo. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Miffy. Como tantos niños de clase media alta, Manfei tiene clases privadas de inglés. Se imparten en línea, también antes del coronavirus. Su madre, Shen Cheong, hace al mismo tiempo la compra de la semana y paga la factura de luz. Todo con una aplicación móvil. La familia vive en Hanzhou. En muy poco tiempo, la ciudad se convirtió en una metrópoli de la alta tecnología. Ahora tiene 10 millones de habitantes. La familia Yu también tiene un auto último modelo. Un auto eléctrico del fabricante chino Nioh conectado a Internet. El trayecto pasa por innumerables cámaras. Yu Chung-hui no se siente incómodo a veces porque lo observen así. No, no me siento así. Al contrario, me da una sensación de seguridad. El problema no es que existan los datos, sino lo que se hace con ellos. Por lo que sé, el gobierno es muy estricto con nuestros datos. Confío en él. A poco más de una hora de distancia, Shanghai y sus 24 millones de habitantes. Cada distrito tiene un centro de datos. Aquí converge toda la información. Las autoridades lo llaman el cerebro. Solo permiten entrar a medios extranjeros en raras ocasiones. Solo en su distrito, los empleados tienen acceso a 290.000 cámaras, parte de las cuales pueden controlar directamente. Las imágenes se procesan con ayuda de algoritmos. Esta pantalla muestra todas las obras. Los puntos rojos indican irregularidades. La inteligencia artificial reconoció que un obrero de la construcción no lleva casco. Cheng Dan Dan ayudó a desarrollar el sistema. Al cabo de un año, lanzó la primera versión. Ahora tiene acceso a cada uno de los habitantes. Registramos todas las viviendas del municipio. ¿Cuáles están habitadas? ¿Cuáles están vacías? ¿Dónde viven personas mayores solas? ¿Dónde se necesitan cuidados o ayuda? Todo está guardado en nuestra plataforma y se puede acceder en tiempo real. También se registra el que no tira la basura correctamente. A las cámaras no se les escapa nada. Filman y descubren desde tres perspectivas qué vecinos no respetan las reglas. Y el cerebro pone orden inmediatamente. Ya sean autos mal estacionados o pegatinas publicitarias no deseadas, los agentes del orden público a pie de calle están conectados al centro de vigilancia mediante una aplicación móvil. Cuando los cuadros del partido y los voluntarios municipales notan un problema, pueden reportarlo y subir material. sacan una foto, reportan que hay que quitar eso y nuestro sistema decide automáticamente a qué sección derivarlo. El denominado cerebro en el distrito de Pudong es parte de un proyecto que el gobierno impulsa en toda China. El objetivo es lograr una cobertura total mediante cámaras en los lugares públicos más importantes, tales como estaciones de tren, intersecciones, parques. Los medios estatales chinos proclaman con orgullo que la policía puede identificar a cualquier transeúnte en un segundo. Berlín. Desde aquí, la investigadora Marijke Olberg observa el aparato de seguridad chino que crece a un ritmo vertiginoso. Olberg no puede viajar a China porque sus investigaciones son una piedra en el zapato para las autoridades chinas. Conoce centros de vigilancia como el de Shanghái de muchas ciudades chinas. Desde hace años, recopila los datos chinos disponibles en Internet, por ejemplo, licitaciones públicas. Descargamos millones de conjuntos de datos, algunos con anexos muy detallados, donde se explican minuciosamente diferentes esquemas de vigilancia. Por ejemplo, ¿qué tipo de cámara se debe colocar sobre qué tipos de entradas? De los datos, se desprende claramente por qué las autoridades de China vigilan. Se ve muy claramente que en principio las personas y la interacción humana son la fuente de todo conflicto social. Y los conflictos sociales, en última instancia, podrían poner al gobierno en problemas si este no garantiza la estabilidad social. Es decir, que mientras se puedan cubrir todos los ámbitos de la vida humana con cámaras, con vigilancia, también se puede detectar y calmar cualquier conflicto a tiempo y así recuperar la tranquilidad. Shanghái. También se puede ganar mucho dinero recopilando datos. En China, lejos de Occidente, se han desarrollado multinacionales inmensas. El consorcio tecnológico Tencent, el grupo Alibaba y ByteDance, la exitosa empresa emergente de China. En sus videos publicitarios se muestran abiertos y cosmopolitas. Con su producto TikTok, son la empresa emergente más valiosa del mundo. TikTok fue la aplicación más descargada en 2020. Tiene casi 700 millones de usuarios activos. Es popular, sobre todo, entre los más jóvenes de todo el mundo. Y, como no, también en Alemania. La Universidad del Rur, en Bochum, en Renania del Norte, Westfalia. Finn es un ciclista apasionado y Jill, su novia, filma para TikTok. Ok, lo tengo. A la estudiante y su novio les encanta la red social de China. ¿Está bien este tipo de letra? Me parece bien. Entonces, puedo continuar. ¿Por qué les gusta tanto TikTok? Porque cualquiera puede volverse famoso en segundos. Lo mejor es que no hay que hacer nada del otro mundo, sino solo subir un video y con un poco de suerte enseguida tienes miles de me gusta. ¡Oh, qué genial! Muy divertido. Todos sus amigos están ya en TikTok y ellos dos pasan mucho tiempo en la aplicación. Es casi embarazoso. La verdad que no quiero admitir qué rápido pasa. Tengo la sensación de que cuando estás ahí no ves un video ni dos, sino uno tras otro. El secreto, el algoritmo. Observa en detalle qué videos les gustan a Jill y a Finn y siempre les ofrece otros nuevos, que les gustan aún más, que se adaptan aún más a sus gustos. Para eso se recogen muchos datos en segundo plano. Pero, ¿cuál es exactamente? ¿Qué sabe TikTok sobre la estudiante y su novio? Ambos tienen curiosidad. Para este reportaje les pedimos a los científicos del Instituto de Seguridad Informática de la Universidad del Ruhr que estudiaran TikTok más a fondo para hacer visible lo que se recopila. instalamos TikTok en el teléfono. Ahora los dos pueden seguir en tiempo real qué datos se transmiten. Siempre se transmite esta información. y mientras en primer plano suena una música divertida, la red lee en segundo plano los datos personales, la ubicación aproximada, el tipo de teléfono móvil y, por supuesto, cada me gusta y cada comentario. En general, me pareció muy interesante verlo en profundidad. Nunca lo había visto así. Y en cuanto a TikTok, me pareció interesante o sorprendente, sobre todo, que se pueda ver cuánto tiempo pasé viendo qué video. es decir, cuándo paso al siguiente. Ahora que lo he visto bien, me escandaliza. Pero creo que con el tiempo me olvidaré de eso también un poco y usaré TikTok como siempre. Con los datos, se entrena el algoritmo de recomendaciones personales de TikTok. Así aprende continuamente. TikTok tiene muy buenos mecanismos en segundo plano para sugerirme exactamente el contenido que me gusta y así intentar que me quede en la plataforma el mayor tiempo posible. Son mejores que Facebook, mejores que Instagram y por eso esta empresa es tan valiosa. Por otro lado, una plataforma como esta también puede filtrar ciertos contenidos. Es decir que, si no son bienvenidos determinados contenidos políticos o no se quieren ciertos temas, no se los muestran a otras personas. Siempre los mismos reproches. TikTok promueve videos divertidos y suprime contenidos molestos. Imposible ver videos que critiquen a China. Por ejemplo, la masacre en la plaza de Tiananmen. Si bien hay videos aislados, tienen muy pocos me gusta. Su presión disimulada se llama cuando los videos no se borran, pero se relegan a un segundo plano y rara vez se muestran automáticamente. TikTok no nos quiere conceder una entrevista. Ante nuestra pregunta, la central alemana en Berlín responde que sus decisiones de moderación no están bajo la influencia de ningún gobierno, tampoco el chino. Pese a estas afirmaciones, la experta Maraike Olberg cree que las multinacionales chinas pueden ser empresas privadas en lo formal, pero el Estado se reserva el derecho de intervenir. En última instancia, también les permite tener un mayor control sobre estos productos. ¿Qué contenidos, si no los pueden censurar directamente, al menos indirectamente, qué contenidos se fomentan, cuáles se hacen populares y cuáles desaparecen? En Pekín, el artista Dang Ufang sabe lo que se siente cuando la censura china hace desaparecer algo. ¿Cómo se atreve a tocar temas políticos delicados? La policía ya lo interrogó varias veces. El año pasado, en una campaña artística, investigó la cuestión. ¿Todavía es posible caminar por las calles de Pekín sin ser grabado por una cámara? Fotografié cada cámara de vigilancia. Investigué el modelo y averigüé los datos técnicos, la distancia focal, la perspectiva. Identifiqué la marca y el modelo de cada cámara. De modo que tenía datos precisos y sabía qué área cubría cada cámara. Finalmente, filmó un grupo de voluntarios caminando por un elaborado sendero fuera del alcance de las cámaras. Cada movimiento estaba ensayado. Les llevó más de dos horas recorrer mil metros. Solo así pudieron lograrlo. Las autoridades censuraron los videos. Solo están disponibles fuera de la China continental. El artista tampoco puede distribuir el material. Por supuesto que estoy desilusionado. Como artista, creas una obra, inviertes trabajo, ideas, pensamientos, buscas formas de expresarte. ves como tu hijo y después no puedes dar a conocer tu propia obra ni mostrársela a nadie. Claro que es frustrante. En su nuevo proyecto también se ocupa de la privacidad. critica que no solo en China, sino en todas partes se analiza a la gente. En su exposición publica un perfil provocador de sus datos personales. Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, en China explotó el frenesí por recopilar datos. Con ayuda de aplicaciones, las autoridades sanitarias intentan averiguar posibles contactos con personas infectadas. El artista Dang debe escanear un código QR con su aplicación sanitaria a la entrada de un barrio de galerías. Tomarse la temperatura también forma parte del proceso. La aplicación averigua tu estado de salud y sigue tu recorrido. Después del escaneo te muestra si está todo bien. Si hubiera estado en el mismo lugar que una persona enferma de coronavirus, le hubieran prohibido la entrada. En cuanto aparecen nuevos casos en el país, entonces, en todas partes se necesita el visto bueno de las aplicaciones. En la entrada del supermercado, el restaurante, hasta en el taxi. En Bochum, los científicos de la Universidad del Ruhr analizaron un celular preparado especialmente. Con él escaneamos códigos sanitarios en Pekín. Quieren averiguar qué datos circulan en segundo plano y qué diferencias hay con la aplicación de seguimiento del coronavirus en Alemania. Allí, para proteger los datos, la aplicación sólo puede comunicarse de forma anónima con los teléfonos móviles de las inmediaciones. Significa que todo el procesamiento de datos se hace localmente en mi celular. En la aplicación china, el enfoque es totalmente distinto. Los científicos analizan la aplicación. Es complicado. Los datos están encriptados, pero pueden ver que la información se recopila y transmite en cada lugar donde el usuario se registra. La información de que estuve en un lugar determinado a una hora determinada supuestamente se transmite a un lugar central y ahí se hace el verdadero análisis. El registrarse en sí es problemático desde el punto de vista de la privacidad porque así se obtiene un perfil de movimiento muy detallado. China subordinó totalmente la protección de datos y la libertad de circulación a la lucha contra el coronavirus. También en el cerebro del distrito de Pudong, en Shanghái. Aquí se controlan todos los casos sospechosos de coronavirus. Instalamos sensores en red fuera del apartamento. Si el sensor de la puerta registra que alguien sale del apartamento infringiendo las normas nos avisa. Los empleados municipales y la autoridad sanitaria reciben la información y pueden responder rápidamente. Todo lo que es técnicamente posible se hace. Las críticas o la resistencia de la población son casi inexistentes. Hasta el artista Dang, siempre tan crítico, cree que es útil recoger datos para controlar el coronavirus. es una ponderación ética. Es más importante la vida o la privacidad. La tecnología nos enfrenta a esa elección. En este caso, creo que cualquiera decide que la vida es más importante. de regreso en Hangzhou, donde a la familia Yu, la vida cotidiana junto a la tecnología le parece práctica. Para ellos, ir de compras sin efectivo es totalmente normal. La pequeña Manfei tiene ahorros en su reloj inteligente. Con un escaneo, compra una bebida dulce para llevar. La familia deja huellas digitales por todas partes, en empresas como en organismos públicos, y así ningún otro país recoge tantos datos personales como China. El gobierno quiere usarlos, quiere crear en el futuro un perfil del comportamiento digital de cada ciudadano. En la ciudad natal de la familia Yu, hay un proyecto piloto con el que pueden sumar puntos. Cuanto mejor sea tu calificación, más ventajas tienes en la vida cotidiana. Creo que anima a la gente a respetar las reglas voluntariamente. Así es como funciona el denominado sistema de calificación social de Hangzhou, al que infringe leyes o normativas, por ejemplo, a no pagar puntualmente sus impuestos. o saldar sus créditos, se le restan puntos. Desde la COVID-19 también se castiga la información falsa en la aplicación de coronavirus. Se premia a los que realizan trabajo voluntario, se mantienen en forma haciendo deporte o usan transporte de bajas emisiones. Donar sangre también da puntos. Otras ciudades recompensan la donación de órganos, o cosas cotidianas como devolver libros puntualmente en la biblioteca. Pero a menudo no se sabe exactamente qué se recoge y cómo se calculan las calificaciones. El profesor Day investiga el tema hace años. El metro de Pekín acaba de iniciar su propio proyecto de calificaciones. El que respeta todas las reglas puede obviar los estrictos controles de seguridad en las entradas del metro, donde suelen escanearse todos los bolsos. La idea es, cuando hay un registro del comportamiento anterior, se puede deducir quién no representa ningún riesgo. A esa persona la controlarán menos que a otras. China quiere al ciudadano obediente. Atrae con recompensas y amenaza con castigos para que la mayor cantidad posible respete las normas y los reglamentos. El profesor Day explica que hasta ahora el Estado a menudo no puede hacer cumplir las leyes. En el futuro, los infractores recibirán castigos más dolorosos y exhaustivos. Quizás a alguien no le importe pagar una multa, pero le afecta mucho si le niegan privilegios fiscales. Cuando la gente comprende que si pierde la simpatía de un organismo tendrá problemas con otro, entonces tiene más estímulos. El padre de familia Yu Zhongwei se registra en el sistema de calificación social. Hasta ahora lo ha hecho un tercio de los habitantes de Hanzhou. Yu debe vincular los datos de su documento de identidad. Entonces recibirá su puntaje. son 493 después de registrarse. A partir de los 550 hay ventajas. En realidad, se iba a introducir en 2020 un sistema de calificación a nivel nacional. Pero como tantos otros proyectos de datos, primero se prueba a nivel local, primero se prueba. También eso es típico de China. La experimentación es un modelo comercial en China. Las empresas tecnológicas pueden confiar en clientes afines a la tecnología, como la familia He de Shanghái. Xiao Ai, aquí estoy. Pon una película infantil. Ok. Xiao Ai, así se llama el software de reconocimiento de voz del fabricante de electrónica Xiaomi. Es una Alexa china. A la familia He le encanta la tecnología en red. La televisión, la luz, el aire acondicionado también se pueden controlar con el celular y hasta el refrigerador de los He es inteligente. Los alimentos se pueden registrar en el refrigerador mediante una cámara con foto y caducidad estimada. Una semana antes de que esta cebolla se eche a perder, me recuerda que es mejor que la consuma ya y con el celular siempre puedo comprobar que hay en la nevera y que está a punto de caducar. Sin falsa modestia, creo que se puede decir que China aventajó a Estados Unidos y Europa en cuanto a la vida digitalizada. Tan solo porque hay una enorme variedad de productos conectados para todas las áreas de la vida cotidiana. Tecnología china que está presente en Alemania desde hace mucho. Düsseldorf, aquí está la central alemana de Xiaomi. El jefe nos muestra con orgullo la sede. Los productos que la familia G adora en China también han de conquistar el mercado alemán. Igual que en China, en Alemania quieren sobre todo una cosa, crecer. Esto es totalmente transparente. Una de las últimas innovaciones, un televisor transparente. de la vida cotidiana de la vida cotidiana. Ollas de arroz, pavas eléctricas, patinetas eléctricas. Xiaomi quiere llegar a todas las áreas de la vida cotidiana. Quiere entrar en Alemania allá donde ya lleva tiempo en China. Ese es precisamente nuestro concepto, una aplicación para todo. Con el celular se pueden controlar todos los dispositivos. En Alemania, Xiaomi se convirtió en muy poco tiempo en el tercer proveedor de celulares. Pero los clientes alemanes no se lo hacen fácil. Es lógico ser un poco precavido. Pero lo que construimos con el celular facilita la vida. Aportamos valor a los consumidores. Los videos promocionales prometen grandes innovaciones importadas a bajo costo. Pero el año pasado no salieron las cuentas. Un experto en informática de Londres descubrió que los celulares Xiaomi habían transmitido en segundo plano a la empresa datos muy personales de los usuarios. Usuarios espiados. Los medios informaron en todo el mundo. Y los científicos de Bochum también estudian el descubrimiento. Lo que se vio es que el comportamiento de navegación completo se envía a otro servidor. Que se puede rastrear qué celular visitó qué sitio web. Es decir, se puede rastrear en detalle a qué sitio web fui y a qué hora. De modo que se pueden generar verdaderos perfiles de movimiento. Con una prueba pueden rastrear las salidas de datos. Para eso se conecta el celular a una caja especial donde se analizan todas las comunicaciones con el exterior. Xiaomi afirma haber detenido la recopilación de datos inmediatamente después de las acusaciones. Los científicos prueban la última versión del navegador y lo confirman. Los teléfonos Xiaomi de Alemania ya no transmiten información sensible en segundo plano. Creo que se nota que en Alemania o en Europa en general la protección de los datos personales se tiene muy en cuenta. Con el Reglamento General de Protección de Datos tenemos la normativa más estricta del mundo. Precisamente en Alemania todo el tema desempeña un papel muy importante en comparación con China donde la gente es sometida a una intensa vigilancia. La vigilancia estatal en China se basa en el reconocimiento facial omnipresente. Un fabricante, la empresa Han Wang de Pekín. La inteligencia artificial comienza con un minucioso trabajo manual y cientos de clics. Yan Zhou Han y su equipo enseñan a la computadora a analizar correctamente las multitudes. ¿Qué es una cabeza? ¿Qué es una nuca? ¿Qué es un simple objeto? Son imágenes de la red y de películas donde hay mucha gente. Marcamos las caras individuales y las etiquetamos. La pandemia les planteó su mayor desafío. Su software dejó de funcionar cuando de repente todos se pusieron un barbijo para protegerse del coronavirus. Yan Zhou Han estableció inmediatamente un grupo de trabajo para alimentar las computadoras con nuevos datos de rostros. En ese momento movilizamos a toda la empresa. Todos se sacaron fotos en casa, fotos con barbijos en diferentes entornos. Las juntamos todas. Recuerdo que empezamos esto a mediados de febrero y a mediados de marzo ya había salido nuestro algoritmo de reconocimiento facial con barbijo. Fuimos los primeros en China. El reconocimiento facial en Alemania es una historia totalmente diferente. En la estación Sudkreutz de Berlín se llevó a cabo un proyecto piloto durante más de un año. Fue el mayor experimento realizado hasta ahora con 300 sujetos de estudio. Las autoridades alemanas también coquetean con la tecnología. Kenza Aitziabu, directora de robótica y experta en inteligencia artificial, vivió durante un tiempo en China y es amante de la alta tecnología. Le fascina lo que puede hacer y sin embargo ve los puntos débiles. Todos dejan de ser anónimos. Si voy por la calle sabrían exactamente quién soy, dónde vivo, a dónde fui, con quién me reúno y eso es una invasión a la privacidad. Una población escéptica, protestas como esta en Sudkreutz, la idea del Estado vigilante. en Alemania no quieren esta forma de reconocimiento facial. Entretanto, el proyecto piloto ya terminó. Pero, ¿cómo se desarrollarán nuevas tecnologías si no se pueden probar de forma exhaustiva? Aquí no se quiere correr ningún riesgo. A menudo significa que no somos tan rápidos, pero cuando el producto sale es mucho mejor que todos los demás. Y esa es la discusión de siempre. Y lo que quisiera como experta en tecnología es que quizás nos arriesgáramos un poco más y confiáramos un poco más en nosotros. Pero lo cerca que están el uso y el abuso de la tecnología en China se ve en Xinjiang, en el noroeste del país. El gobierno chino promociona la región y su capital, Urumqi, como un destino turístico exótico. Porque Xinjiang es el hogar de los uigures. La lengua, el aspecto y la cultura distinguen claramente al pueblo túrkico musulmán de la mayoría de los chinos. Pero, tras el telón de fondo turístico, las cosas son diferentes. El estado impuso un régimen de vigilancia y represión sin precedentes. En el pasado, las tensiones entre los uigures y el estado chino terminaron en violencia. Hoy, el control es total. Empezó en 2016. Más o menos en otoño instalaron cámaras por todas partes. Cada vez más. Kelvinur Siddi es de Xinjiang. Ahora vive en los Países Bajos. Por eso, puede hablar libremente. En su país natal, quien critica abiertamente puede terminar en la cárcel. Vamos en busca de la historia de Kelvinur en Urumqi. Por entonces, vivía en este asentamiento. La vigilancia comenzaba en la puerta de casa. En Urumqi, hay sistemas de reconocimiento facial en la entrada de todos los asentamientos conectados directamente con la policía. Así, el estado siempre sabe quién sale, quién entra y quién viene de visita. Ya nadie podía visitarnos, solo los familiares más próximos. Teníamos que indicar fecha, hora y motivo para que nos autorizaran la visita. Muchos detalles de su historia no los podemos verificar. No podemos hacer entrevistas porque también nos vigilan constantemente. En la calle hay policías por todas partes equipados con lectores de identificación móviles. Cada pocos cientos de metros hay controles de este tipo. Cuando sonaba la alarma del control de identidad, enseguida llegaban policías armados hasta los dientes. Ya estaban preparados. Le ponían a la gente una bolsa negra en la cabeza y se la llevaban. Lo vi muchas veces. Hasta hoy empiezo a temblar cuando veo una bolsa de plástico negra. En el norte de la ciudad, entre prisiones, logramos filmar un complejo de varios centros de procesamiento de datos. Aquí se analizan, entre otros, los datos policiales y de las cámaras de vigilancia. Cuando el software identifica a un sospechoso, lo reporta directamente a la policía local mediante una aplicación móvil. entre otras cosas, se controla quién se mudó hace poco a otra ciudad, quién estuvo en el extranjero, quién aparece en una base de datos gubernamentales sospechosos y cuáles son sus contactos, quién consume electricidad exageradamente o tiene un celular que no se registró en la red durante un tiempo. Nuestra investigación enseguida se topa con resistencia. ¿Quién es usted? No pregunte quiénes somos. ¿Qué hace aquí? ¿Qué filmó? Kelvin Urcidic es maestra. En Xinjiang enseñaba a chino en una escuela primaria. Después la transfirieron a este complejo de la periferia, supuestamente para que les enseñara chino a uigures incultos. La gente estaba atada de pies y manos. Se movían como a cámara lenta. Entonces comprendí que no me habían mandado a una escuela para adultos, sino a un campo de prisioneros. La zona se convirtió poco a poco en un ala de alta seguridad. Se construyeron torres de vigilancia y se colocó alambre de púas. Ahora, las torres de vigilancia y las alambradas han vuelto a desaparecer. Hoy los carteles indican que se trata de un polígono industrial. Sin embargo, sigue bajo estricta vigilancia policial. No puede pasar. Nada más pasamos por afuera. No, no se puede. Y no hay nada que ver ahí. El gobierno chino niega que existan esos campos y se refiere a ellos como centros de formación profesional. Pero los observadores internacionales no están de acuerdo. Cerca de un millón de personas habrían desaparecido en los campos, al menos por un tiempo. Kelvin Ur-Siddiq denuncia torturas y violencia sexual. A las mujeres les habrían administrado una sustancia desconocida. Muchas dejaron de tener la menstruación después. A algunas les ocurrió lo contrario. No dejaban de sangrar. Había una muchacha de 18 años. Perdió tanta sangre. Murió porque no la atendieron a tiempo. Vi cómo se la llevaban. La tasa de natalidad entre los uigures disminuyó drásticamente desde el inicio de la represión total. Entretanto, algunos investigadores hablan de un genocidio progresivo. El gobierno chino lo rechaza. Lo que ocurre en Xinjiang hace tiempo que pesa sobre las empresas tecnológicas chinas. La empresa de Dong Mei y sus colegas en Pensilvania, Estados Unidos, prueba la tecnología de vigilancia. En la multinacional China Dawa descubrieron algo nunca visto en los sistemas de reconocimiento facial. El programa informático contiene la categoría raza o etnia y se distinguen personas de piel amarilla, negra y blanca y algo más. Dawa desarrolló una solución especial para la policía, una alerta contra uigures en tiempo real. Y funciona. Es bastante obvio que hubo un incentivo económico para ello porque el requisito vino directamente del gobierno. Según los resultados de la investigación, si alguien tiene el aspecto de la minoría musulmana uigur, el sistema de Dawa puede enviar una alerta a la policía china. Dawa vende sus productos en todo el mundo, también en Alemania. En China, la multinacional es el segundo proveedor de tecnología de vigilancia. ¿Es el 180 o el 360? Otras empresas chinas también la tienen en la mira. Una solicitud de patente para una tecnología de reconocimiento facial de Huawei, la empresa mundial de telecomunicaciones, presentada conjuntamente con la Academia China de Ciencias ante la Autoridad China de Patentes. Esta tecnología también distingue a los grupos étnicos, la etnia Han y los uigures. Si usa deliberadamente tecnología contra minorías étnicas perseguidas, lo que el gobierno de Estados Unidos define como genocidio y su empresa desarrolla soluciones para eso, es una cuestión ética. Entretanto, la solicitud de patente se modificó y la palabra uigur desapareció. El celo estatal por la vigilancia disparó la demanda de inteligencia artificial. El desarrollo avanza a una velocidad vertiginosa. En menos de 10 años, China quiere ser líder tecnológico. Un mundo feliz. Mucha gente ya lo disfruta y está orgullosa de ello. Los descomunales planes nos desafían. ¿Dejaremos que China determine nuestro futuro o lo definiremos nosotros mismos? 000os.